En Esment Escola tenemos la oportunidad de poder tener nuestra parte teórica en aula y tenemos también la parte práctica que tenemos en el restaurante de la misma escuela, en Esment. Y así cuando llegamos al hotel no venimos desde una base cero, venimos con unos conocimientos donde ya podemos integrarnos a lo que es el trabajo en una empresa grande. A día de hoy tengo que decir que la formación es muy específica y es de calidad. ¿Qué significa? Que después de tres años de una buena formación, adquiriendo unos idiomas y unas cualidades, es muy fácil destacar. En cualquier ámbito de la vida, si tú quieres aprender algo, no hay una manera mejor que formándote, haciendo prácticas y especializándote en algo. Al final esos tres años le van a servir para escalar más rápido en el mundo de la acelería. Bueno, yo nunca pensé dedicarme a esto, pero intenté, dice, ¿por qué no? Y al final me encanta. De hecho, quiero seguir, quiero aprender y para mí ha sido algo maravilloso. He aprendido a estar más abierta con los clientes. Ahora desempeño mejor el abrir las botellas de vino. En tema de coctelería, todo lo que me había enseñado mi tutor de escuela lo he podido transmitir aquí. Cada día me enseñan algo nuevo y aprendo mucho aquí, la verdad. Desde el primer momento que llegué aquí fue como otra familia. Creo que es un plus para mí también el hecho de poder enseñar a alguien que realmente está interesado en aprender el oficio, que no solamente está interesado en trabajar, sino también en aprender una profesión. Entonces, por mi parte, pues muy contento de estar con ella y de ayudarla en todo lo que pueda. Con los tutores tenemos unas visitas periódicas. Intentamos un poco decirles lo que se puede mejorar en la escuela. Y bueno, ellos también nos dan su opinión y también nos dicen en muchos casos lo que podemos nosotros potenciar aquí o en lo que podemos mejorar con ellos. Nosotros, tanto en el Hotel Isa Mallorca como en el Hotel Negresco, hemos creído que era interesante apostar por este tipo de formación y ampliar la colaboración con la escuela profesional porque nos aporta trabajadores que generan valor al propio producto porque ayudas a la gente joven a incorporarse en el mercado laboral y a la vez apuestas por la formación, que creo que es la línea que debe seguir este sector. Gracias. 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 Gracias.